En una semana llegó las declaratorias de emergencia, en total 62 municipios con declaratorias de emergencia. Y hasta ahora seguimos recepcionando, siguen llegando, pero estos 62 ya hemos priorizado, ya tienen las evaluaciones en campo. Hemos enviado durante estos días, sábado y domingo, 49 brigadas, todo ese despliegue del equipo técnico, que hasta el día de hoy ya estamos centralizando toda la información del trabajo que han hecho de la evaluación de campo. Una vez que tengamos ya los resultados, en estos días ya vamos a manifestarles con cuánto y a qué municipios primero vamos a entrar con los recursos disponibles que tenemos, que son alrededor de 27 millones de bolivianos. En las regiones donde falta agua, vamos a llegar con cisternas de agua, con dotación de tanques, para que ellos puedan almacenar sus aguas, de esta manera también ya sea para consumo humano o para consumo de la ganadería. Y también en los lugares donde se han perdido ya también los sembradíos, ahí donde se han perdido los cultivos, vamos a llegar con abonos, vamos a llegar con semillas más que todo, para que puedan volver a sembrar y pueda volver a brotar la semilla.